Es que la corrupción nace en la política, en las altas esferas, eso es falso. Allí se da el fruto en muchos de los casos. La corrupción nace en un núcleo llamado familia. Cuando abandonamos nuestros principios, como aquel que está escrito, no robarás. Los japoneses también tienen ese escrito. El versículo nuestro es, no robarás, ¿no? El de los japoneses es larguísimo y lo actualizan. El título es, kistono monotoruna, no tocarás lo ajeno. Si te encuentras un esfero en una silla y no es tuyo de alguien, no lo toques, déjalo ahí. Si te encuentras un bolso en una silla y no es tuyo, es de alguien, no lo toques, déjalo ahí. Si te encuentras una billetera en la calle y no es tuyo, es de alguien, no lo toques, déjala ahí. Si te encuentras una mujer bonita en una fiesta y no es tuyo, es de alguien, no la toques, déjala ahí. Cuando usted crece de alguna manera bombardeado con tantos principios, o con este tema de la integridad, de que haya coherencia entre lo que digo y lo que soy, esa nación se hace muy fuerte, especialmente en épocas de crisis. Yo fui a Japón después del tsunami. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos están en Japón. Somos de Yokohama, ¿no? No pasó nada allí, muy lejos de donde aconteció todo, encanto. Pero yo viajé a ver cómo estaba Japón, el flagelo de Japón después del tsunami. Y como japonés me alegró saber. Pero como colombiano me afectó mucho, la verdad lo reconozco. Es una envidia rara. ¿Cómo pueden restaurarse de rápido? Como japonés me alegró, como colombiano me indignó. Ver cómo se restauran, reconstruyeron una carretera en seis días. ¿Ustedes sabían de eso? ¿Seis días? Yo soy de Bogotá y no digo más. Alguien me decía, oiga, ¿cómo reconstruir una carretera en seis días? Primero disciplina, escriba eso. Lo que uno no escribe lo olvida. Segundo no lo hizo el grupo tal, si no, no acaba nunca. Escriba eso, que también lo que uno no escribe lo olvida. Pero tercero, Japón descubrió que la riqueza más grande de una nación no es su oro, petróleo, flores, cafés, esmeraldas. Son los principios, son la gente. La gente con principios es la riqueza más fuerte de una nación.